Tenemos presencia aquí en Monterrey, tenemos presencia en Juliacán, en Mazatlán, en Cancún, en La Paz, en Los Cabos, en muchas zonas donde tenemos un pipeline de proyectos interesantes en el ámbito residencial y de esos mixtos, pero ahorita el que estamos desarrollando es el que está aquí en Guadalupe, como te mencionaba, y otro que estamos desarrollando y empezando en Ciudad Juárez. Este proyecto nace por un terreno que identificamos ahí en el área de Guadalupe, al lado de Soriana, tenemos una sinergia bien importante con Soriana y vimos una necesidad que no hay departamentos en esa zona en los tickets en los que los vamos a sacar con las amenidades que creemos que van a ser un diferenciador importante del proyecto y es un proyecto de manera general, son dos torres de departamentos, 125 departamentos cada torre. Este producto está enfocado para gente joven, gente joven, parejas jóvenes, son departamentos de dos y tres recámaras. Van a tener un área verde, van a tener jueguitos para niños, van a tener un rooftop, va a tener un asador, va a tener una pista de bicicleta, va a tener un gimnasio al exterior, etc. Va a tener varias amenidades que van a diferenciar con proyectos de la zona que hoy por hoy no hay esa oferta. El proyecto está contemplado en realizarse al 100% en tres años y medio y se va a hacer en dos etapas. Primero se comienza con la comercialización de la primera etapa con su construcción y posteriormente pasamos a la segunda etapa y ahí finaliza. ¡Gracias!